Unos raperos casi adolescentes, 18 años aproximadamente, que estaban ahí en el Luca Bar, se suman a cantar con Juan en un freestyle. El reggae como el rap de los negros es el punk. Un poco de rap pa' Luca Prodan y reggae feliz nunca vendrán mal. Pero pa' que ambos se den la mano, nunca pero nunca sean mal interpretados, nunca jamás, esa es la verdad. Estas músicas de abajo no son pa' figurar, son pa' gritar alguna verdad. Que aunque salte a la vista algunos la entienden mal, la más pura verdad que a la vista salta ya. Es que la música siempre debe algo expresar, como dijo Luca Prodan. Como dijo, como dijo, como dijo una vez Luca Prodan, el reggae es el punk de los negros de ahora. Y yo le agrego para variar, el hip hop como el rap son el punk, son el punk. Vomitando verdades que podrían ser bondades, para aquellos que la escuchen viene alerta en todas partes. Como le dijo una vez Bob Marley, al viejo cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, a un pueblo pobre sometido y con hambre no se lo puede distraer. Con alardes. Con hambre de justicia y de solidaridad no se lo podré engañar, así no más. Porque la justicia es la verdadera paz, y pese a quien le pese no se lo podré engañar. Lo digo así no más, lo grito en Miss Freestyle, con ropa de reggae y algo de punk. Parece sencillo, rimar contenidos, sumar fundamentos, tirar un sentido. Pero no lo es siquiera lo más mínimo, como tampoco es el ponernos de pie. Es un contrapunto con la mente tal vez, y un gran desafío para actuar de una vez, de una vez, de una vez, como una payada esto es, esto es. Debemos actuar juntos de una vez, de una vez, de una vez. Ponernos de pie. A un pueblo despierto que lucha sabiamente, que siembra vilmente hasta las heces. Las heces con H del político que miente, como del empresario que lucre eternamente. Así sencillamente con boludeces, no lo confundirán al pueblo amargamente. Así sean rock and roll, sean reggae, sean rap, así tan fácilmente ya no confundirán. Nunca más, nunca más, no lo confundirán. Nunca más, nunca más, no lo confundirán. Esto fue lo que aportó Pam y Luca Prodan, un poco de locura y de autenticidad. Un poco de luz a tanta oscuridad de la post-dictadura hasta hoy que viene atrás. Y aquí nos despedimos, señoras y señores, porque no hemos venido hasta aquí a tirarle flores. Venimos a cantar, venimos a gritar que el reggae es el punk de los negros, de verdad. Y el rap, y el rap, ese ritmo callejero, honesto y cojero, también es el punk. Lo dijo Luca Prodan, lo dijo de verdad. Y ahora aquí yo lo quiero cantar, yo lo quiero expresar.